Bueno, ahora vamos a enseñar lo que es sobre la ley de la clavidad, la cual dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo ponemos en el vacío, obviamente, puede caer una moneda con una hoja, va a caer en la misma aceleración. Bueno, este es a lo que se refiere la ley de la clavidad. La teoría de Da Vinci decía que si nosotros dejamos caer un objeto, este, por cada intervalo de tiempo, seguían los números pares. En un intervalo de tiempo teníamos uno, en el segundo dos, en el segundo tres, en el segundo cuatro. Ese es lo que Da Vinci decía. Pero entonces, Cali Leo adoptó estas ideas, pero él dijo que por cada intervalo de tiempo, la distancia seguía los números impares. En el primer uno, en el segundo tres, cinco y siete. Entonces, en el primer intervalo de tiempo teníamos un unidad, que sería uno, en el segundo, que sería cuatro, en el tercero, que sería nueve, y en el cuarto, dieciséis. Entonces, si nos damos cuenta, estos son números cuadrados, perfectos. Entonces, de ahí es donde Cali Leo adoptó acá. Podemos expresar una simple ecuación, la gravedad que es S, con función del tiempo, es igual a C por tiempo al cuadrado. Donde S es la distancia, y la C es la distancia, la distancia del objeto cayendo en el primer segundo. Y, obviamente, T es el tiempo. Entonces, en cualquier momento de la caída, la distancia va a ser C de S es el tiempo al cuadrado. Si tomamos dos segundos, la distancia con referencia al tiempo, que es dos segundos, tenemos que C por dos al cuadrado, nos quedaría, nos quedaría dos por dos cuadrados, nos quedaría cuatro, seis. Entonces, si nosotros, entonces, entonces, si nosotros vamos a separar los de seis, dieciséis, dieciséis, tendríamos que la distancia, con referencia, al tiempo con dos segundos, sería dieciséis. Perdón, sería dieciséis, por cuatro, sería sesenta y cuatro, diez. Entonces, si nosotros queremos saber la rapidez con la que cae, podemos dividir entre, que sería la velocidad promedio, promedio de velocidad, que es igual a distancia, sobre el tiempo, sobre el tiempo, entonces, creería que esto sería igual a, tenemos sesenta y cuatro, por nuestra distancia, sobre el tiempo, que es dos segundos, esto nos da bien, treinta y dos, que es, sobre el segundo, pero ese es solo su velocidad promedio, entonces, si queremos saber la velocidad exacta, no podemos usar esta misma, esta misma, porque, por ejemplo, si usamos el 1.5, acá nos va a cero, y si dividimos cualquier número entre cero, pues obviamente, no, no es una división reglamentaria, es un desastre matemático, entonces, en lugar de que saquemos, la velocidad instantánea, en un tiempo exacto, vamos a, vamos a tomar, por ejemplo, si cae nuestro objeto, y acá tenemos un tiempo, vamos a sacar la velocidad instantánea, instantánea del tiempo, más, unos segundos, más tarde después, o sea que, esta, sería, t, más h, t, más h, t, más h, ahora bien, esta h, que vendría siendo la variación del tiempo, ahora bien, con nuestra fórmula esta, tendría que ser la misma, con la que tenemos acá, que sería, bueno, esta es, bueno, esta es la misma, esta voy a copiar, entonces, esta misma tendría que ser la misma referencia, con la que sacamos acá, que nos quedaría, t, más h, sería igual a c, t, más h, al cuadrado, ahora bien, si despejamos, y despejamos, solo esta, nos quedaría que, s, t, más h, como es una variación, ya estamos calculando, h, menos, tenemos que restar el t, y dijimos que, h, es t, o sea, la distancia, tenemos que restarle la variación, haciendo esta, que sería, s, t, dividido por la, por el tiempo, por el, por la variación del tiempo, ahora, tenemos que restar el t, que nos quedaría, s, t, más h, al cuadrado, menos, esta, sobre la altura, entonces, si hacemos esta operación, nos quedaría, acá, este elevado al cuadrado, entonces, sería, c, t cuadrada, más 2, t, h, más h, al cuadrado, menos, c, t, al cuadrado, sobre la altura, entonces, ahora, c, multiplicamos por cada, en el, cada miembro, entonces, nos quedaría, c, t, a, cuadrado, más, 2, c, t, h, más, c, h, cuadrada, menos, c, t, h, sobre la altura, entonces, eliminamos, acá, nos quedaría, 2, c, t, h, más, c, h, cuadrada, sobre, sobre, h, entonces, eliminamos, las, h, excepto esta, porque es la elevada al cuadrado, y nos quedaría, 2, c, t, más, c, h, así que, esta, sería, nuestra, velocidad promedio, o promedio, de la velocidad, entonces, ahora, ya podemos, acá, la velocidad media, comenzando, en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier intervalo, porque ahora, ya no estamos dividiendo, sino, estamos multiplicando, nuestra variación, entonces, a h, podemos darle, un valor, de 1, de 2, de 3, de 4, podemos, acercarlo, hasta 0, y entonces, si multiplicamos, por 0, en algún momento, esto, vendría, eliminándose, entonces, ahí, ya no estaríamos, calculando, la velocidad promedio, sino, sería, una velocidad, instantánea, en la que, en la que, llamaremos, v, entonces, nos quedaría, nuestra fórmula, v, que, pues, obviamente, está en función, del tiempo, por 2, c, tiempo, entonces, acá, tenemos, nuestra segunda fórmula, para, para calcular, velocidad, entonces, ahora, si queremos, calcular, la aceleración, entonces, si ya tenemos, esta, que es la velocidad, podemos hacer, lo mismo, que hicimos, anteriormente, que fue, que al momento, de caer un objeto, el tiempo, y h, h, que va a ser, y más h, esta misma, dos de las derivadas, con las derivadas, podemos sacar, la aceleración, entonces, si tenemos, multiplica por tiempo, 12t, esta, va a venir, siendo el mismo, a, b, t más, t, más, h, de donde sale, t más h, de acá, de las variaciones, entre el tiempo, y el tiempo, el tiempo transcurrido, más tarde, que es t más h, entonces, b, que está en función, del t más h, por 2, c, t más, más h, entre 2, ahora, si despejamos, tendríamos que restarle, este, menos este, b, t más h, menos, b, t, sobre altura, obviamente, y ahora, esta, esta es, y ahora, esta, nos quedaría, primeramente, tenemos que, efectuar nuestra operación, acá, que sería, 12 por t, nos quedaría, 12, t, más, 12 por h, 12 h, tenemos que restarle, esta, menos, 12 t, sobre h, entonces, esto nos quedaría, acá se elimina, nos queda, 12 h, sobre h, y obviamente, acá, h se elimina, y nos quedaría, 12, entonces, acá tenemos, que, aceleración, que según, obviamente, debe ser, debe estar en función del tiempo, nos da 12, entonces, acá tenemos, despejado, aceleración, pero ahora, si, ya, no depende del tiempo, vemos que acá, está en función del tiempo, pero de este lado, no tenemos, un tiempo, entonces, quiere decir, que, aceleración, es, siempre se va a mantener, constante, o sea, que la gravedad, es igual a, la aceleración, podemos cambiar, gravedad, es igual a 12, entonces, si queremos, meter aceleración, o sea, más bien dicho, gravedad, en todas nuestras, fórmulas, pero acá, despejando, despejando, si queremos, meterse, en las, demás fórmulas, que ya hemos despejado, quedaría, que el 2, está multiplicando, al empezar, dividiendo, entonces, nos quedaría, gravedad, entre 2, acá tenemos un 1, entonces, nos quedaría, un, medio de gravedad, que es igual a C, entonces, C, es igual a, un medio de gravedad, esta C, la puedo meter, en nuestras fórmulas, que tenemos acá, si metemos, a C, que es igual, a un medio de gravedad, a cada C, entonces, nos quedaría, nuestras fórmulas, que es, distancia, en función del tiempo, quedaría, un medio, de gravedad, por tiempo al cuadrado, y esta nos quedaría, velocidad, sobre el tiempo, por 2, un medio de gravedad, por tiempo, acá abajo, en el 2, tenemos un 1, entonces, multiplicar, en 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, gravedad, por tiempo, 2 entre 2, es un 1, o sea que, podemos eliminar, 2 sobre 2, nos quedaría, gravedad, por tiempo, entonces, esta, aceleración, es igual, a, 2, un medio de gravedad, obtenemos un 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, gravedad, el 2, como ya dijimos, es un 1, entonces, nos quedaría, gravedad, eso que habíamos dicho, que aceleración, es igual que gravedad, gravedad, entonces, acá nos queda, queremos despegar nuevamente, todas nuestras fórmulas, acá tenemos, nuestra, fórmula, de expresiones, de la gravedad, entonces, según la ley, un cuerpo, cae con aceleración constante, con velocidad proporcional, al tiempo, y recorre, una distancia al caer, proporcional, al cuadrado del tiempo, este movimiento, se llama, uniformemente acelerado, explicaremos, la ley de la inercia, por Galileo Galilei, esta ley, nos explica, que los objetos, se mueven, con velocidad constante, en línea recta, cuando no actúan, sobre ellos, un agente exterior, Galileo, se dio cuenta, que cuando una bola, rodaba, hacia abajo, en un plano inclinado, después, subía por otro plano, con cualquier grado, de inclinación, hasta recuperar, su primera altura, si el segundo plano, tenía menos inclinación, que el primero, la bola, seguía rodando, hasta alcanzar, la misma altura, a partir de la horizontal, que tenía, al empezar a rodar, si el plano, fuera horizontal, y de superficie lisa, la bola, no se pararía nunca, Galileo, pensó, que un cuerpo, continuamente, continuaba, siempre, en movimiento, pero horizontalmente, no en línea recta, los objetos, en movimiento, no tienden, por sí mismo, al reposo, tienen tendencia, a continuar, como están, hasta que algo, interfiera, esta ley, se concluye, como que, nada en el universo, va hacia reposo, todo está, en constante movimiento, momento, hoy les explicaremos, lo que es, vectores, nos dice, que una magnitud, que tiene, módulo de dirección, es un vector, y se representa, con una flecha, la flecha, nos indica, la dirección, y la magnitud, nos indica, el módulo, existen, lo que es, escalares, y vectoriales, las escalares, entra, el tiempo, y la masa, las vectoriales, velocidad, aceleración, y desplazamiento, y desplazamiento, como pueden observar, ahí tenemos, las dos figuras, donde nos indica, el vector a, y el vector b, que si sumamos, a, y b, nos da un nuevo vector, y es, ab, sobre la otra figura, observar, a, igual a b, y si restamos, ab, nos queda, a menos b, que es el nuevo vector, nos dice, que si, a, y b, son perpendiculares, su producto escalar, es cero, y con esto terminamos, lo que es el tema, de doctores, su obtención, y, y, Gracias.